El equipo ha jugado un partido muy bueno, ha dominado, salvo 7 o 10 minutos, y esos 7 o 10 minutos nos ha costado el partido. Estamos en una dinámica que la verdad es que parece que no podemos regalar ni un segundo porque cada ocasión nos penalizan muchísimo, pero el equipo ha sabido reaccionar, el equipo ha dado la cara, el equipo ha sido ambicioso y creo que no se le puede reprochar nada. Sí que es verdad que al final lo que cuenta es si entra la pelotita o no, hoy no ha entrado y pienso que nos vamos dolidos, nos vamos muy mal, porque al final en el fútbol lo que vale es ganar y hoy no lo hemos hecho. Al final hace tres días tuvimos una mala experiencia, sabemos que esto no podía volver a pasar y al final relajación no, pero sí que es verdad que hay en algunos momentos del partido en los que tú no dominas, por circunstancias X, de que el rival a lo mejor está mejor, de que el rival a lo mejor aprieta más y al final pienso que hoy el resultado ha sido súper injusto, por todo, por ocasiones, por juego, por intensidad, por lo que es fútbol en general, pero al final lo que manda es meter el balón dentro y nosotros no lo hemos hecho y yo sí, al final, pues bueno, pues el fútbol es así. Nosotros tenemos que ir partido a partido, no podemos pensar en más allá, en la liga no la vamos a dejar de lado para nada, creo que vestir la camiseta de Valencia cada día te implica un compromiso, significa que tienes que salir a ganar, juegues contra quien juegue, donde juegues y eso creo que nosotros no lo vamos a perder nunca. El jueves es un partido bonito, una competición europea y donde nosotros estamos muy ilusionados y por supuesto lo vamos a demostrar, creo que para nosotros es una final, igual como las que quedan en liga y estamos a un pasito, a cuatro partidos de poder ganar o de poder disputar un título. Pues si te voy a ser sincero, yo ni me he acercado, no sé ni lo que ha pasado, ni lo que ha hecho en la celebración, ni lo que ha pasado en el túnel de vestuarios, porque yo me he subido al vestuario y la verdad es que sinceramente no sé qué ha pasado. Hay que ser realistas, meterse en Europa por la liga está complicado, sí que no imposible y hasta que no lo esté, no vamos a parar de pelearlo y de lucharlo cada partido, también lo digo, pero sí que, pues bueno, pues es mucho más corto el camino, incluso jugándote un título, ¿no? Al final, pues bueno, pues muchos equipos también firmarían ganar la UEFA y sería un año muy bueno para ellos, pero nosotros creo que siendo el Valencia vamos a intentar, ojalá, podamos disputar un título y ganarlo y por supuesto que ya te digo que la liga no la vamos a dejar de lado, como que ya no nos jugamos nada, ya si ganamos un partido prácticamente estamos salvados y no queremos saber nada, para nada. Creo que somos profesionales y cuando, ya lo he dicho, cuando vistes una camiseta como la de Valencia, que no es una camiseta cualquiera, te implica un compromiso, un compañerismo y defender una entidad que mueve muchas cosas y muchos sentimientos.